Hoy presentamos el Hexacontrol E7C de Saunir Duval. Este es un cronotermostato digital que se alimenta con corriente directa desde la caldera, no utiliza pilas y además de ser programable y permitirnos realizar ajustes de horario y temperatura de forma selectiva, es uno de los cronotermostatos más avanzados de la generación de la marca Saunir Duval. Está diseñado para trabajar con calderas de condensación y gracias a su sistema de modulación permite realizar el mayor aprovechamiento de las calderas de condensación. Es un cronotermostato que incorporándole una tarjeta de control es capaz de ser controlado telefónicamente desde el exterior, podría también controlar la bomba de impulsión que incorpora la caldera para hacer funcionar la calefacción y está lleno de posibilidades para su compatibilidad con calderas de última generación de la marca Saunir Duval. Gracias por visitar nuestro canal, hemos dejado también un pequeño artículo en nuestro blog por si desean más información sobre este modelo de cronotermostato. Muchas gracias. Gracias. Gracias.